Muy buenas, ¿cómo tal gente? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez para traer... Y no estoy solito, estoy con el señor... ¡Andresite! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Andres! Madre mía. ¿Qué tal compañero? ¿Vas a ser esto que no te veo por esta zona? Me viste hoy a la tarde. Mentira. ¿Qué haces abajo? ¿Qué estás haciendo? Jodeme que me estás desordenando los cofres. Hijo de puta. ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué es ese dibujo? Cochino. Nada. Eres un cochino. ¿Lo sabes? ¿Sabes eso? Eres un cochino. ¿En todos lo hiciste? Tengo mucho tiempo aquí abajo. No sé qué esperas. Por suerte acá no. ¿Qué le pasa a este? Es muy chiquito. Que no tienes muchas cosas, cabrón. ¿Hace cuánto que te fuiste? Y hace bastante. Voy a dormir. Esto me encanta. Que podamos dormir uno solo me encanta. Eh... Bueno. A ver. En el episodio anterior... Ah, por cierto. Ya saqué todas las telarañas. No sé quién habrá sido el hijo de puta que me puso telarañas. Te voy a matar. Juro que en algún momento te voy a matar. Que yo no fui, te lo juro que yo no fui, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Bueno, bueno, a ver. Acá... Hay un barril con... Un cartelito que dice... Feliz cumpleaños. Atrás Atres. De tu best friend. Eh... Supongo que será de Nico. Quiero creer que sí. Porque... Creo que nadie lo sabe. ¿Te imaginas que fue en Ine? ¿Fue en Ine qué? ¿Qué? Y me dejó... Un... Un escudito. Tengo escudo nuevo. Tiii. Tengo escudo nuevo. Tiii. Y además... Tengo... Diamantes. Y esmeraldas. Y paneles de vidrio que seguramente lo sacó de mi coño. No, no creo. No creo. Nico no hace esas cosas. No... No... No. Ese serías vos. Pero los celestiales... Basta con los celestiales. Basta con los celestiales. Entonces... A ver. Dejamos esto aquí. Y... Esta vez... Señor... Andresite... Te he traído... Aquí... A estos... Mares... De mi casa. Ajá. Joder. Para... Completar la misión que dije que... Tenía que completar en el episodio anterior. ¿Cuál misión? Una... Que me han dejado... En un libro escrito. ¿En serio? Sí. Tú no ves mis episodios. Joder puta. ¿Has subido el episodio desde que te fuiste? Sí, el lunes pasado. A la madre. Sí, claro. Me los veo todos. Todos los días. Todos los días estoy atento a tu canal. Joder puta. No me pegues. Que no me pegues. No me culpa que te vayas por... Por... Dos años. No me fui dos años. Medio año. Las cosas se acaban... Las cosas se acaban... Las cosas se acaban... Mi brother. Mi brother muy todo pequeño. Jajaja. 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 Bueno. Hace tres meses. Tres meses sin video. ¿Qué querías que estuviera? Tres meses viendo tu canal? No. Seis meses. No tres. Seis. Pues dice que el último video de tu... Fue hace tres meses. ¿En serio? Sí. Yo tenía... Desde agosto que no... Que no subía. Pero bueno. Está bien. Si Youtube me subió un video sin avisar. Jajaja. Bueno. Está bien. Bueno. A ver. Vamos a leer el librito este de nuevo. Aunque ya lo he leído en el episodio anterior. Pero bueno. No pasa nada. Uff. Al llegar tarde a la misión que hicimos varios... ¿Qué? Nada. Lo alegro que será negro. Ah. Vale. Al llegar tarde a la misión que hicimos varios compañeros. Yo te he hecho tu propia misión. Espero que no le tengas mucho cariño a tu caballo esquelético. Lo he raptado. Y lo puedes traer de vuelta sano y salvo. Pero esto no será tan fácil. Hay muchas pistas que seguir. Así que mucha suerte en tu aventura. Posdata. Antes de decirte las pistas. Cabe recalcar. Que lo indicado es grabar todo el proceso. No sé. El que lo escribió me conoce mucho. Se ve. Jajaja. Sí. Jajaja. Normal. Jajaja. Bueno. A ver. Ahí comenzaron los primeros comercios de Lifecraft. Y como ya dije en el episodio anterior. Seguramente. Es. En la aldea. En la aldea que encontramos al principio. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos. Sí, sí, sí. Yo voy en caballo. No sé tú. Hijo puta. Dime antes para traer mi caballo. Joder. Tengo que ir a mi casa a traer a Sargento. A Sargento. Alá. Qué susto me ha dado. Que ya decía yo. Que encima de mi casa aparece. Aparecen dos picos blancos. Y no sé qué era. Y eran las cabezas de mis estatuas. Joder. No sé. Andrés. Dime qué ha pasado en estos meses que yo no he estado. Hazme un resumen. Realmente más que todo es que nuestro miembro. Bueno, nuestro ex miembro pingüino. Por motivos personales ha decidido irse a otro pueblo. Y nos ha dejado abandonatres. Sí. Pero después Parias quiso hacer una visita por acá. Y como inmigrante se quedó. O sea, sin papeles. Está aquí sin papeles. Ah, pero no tiene visa. No tiene nada. No, no, no. Ah, está así porque sí. Sí, sí. No sé cómo llegó. Yo nada más vi que ni cómo lo presentó. Y yo dije a la madre. Vale. No sé si los celestiales le tiraron un rayo a la casa o... No sé. Para mí que hay que tomar cartas en el asunto. No sé. Yo le digo a los celestiales. Le voy a hablar después. Es que ese es el problema. No tenemos policía. No tenemos juzgado. No tenemos nada aquí. No tenemos aeropuerto. Habría que... No sé. Que hacer justicia de alguna manera. Digo yo. Pues no sé. Pues no sé yo, viste, pero... ¿Sabes lo que sí tenemos? ¿Qué tenemos? Una aldea abandonada. Una disco. Bueno, además. ¿Qué tenemos? Una disco. Una disco. Una disco. Sí, la vi. La vi el otro día. Después vamos a ir a visitarla al final del video. ¡Ve! No sé no ver nada. ¿Eh? A bailar. Vamos. Vamos. Yo te sigo. Bueno. A ver. Podría estar por aquí, ¿no? Quiero creer. Josh de puta. Pues no sé. Yo te estoy siguiendo. ¿Tú me estás siguiendo? Sí. Si lo encuentras antes que yo, tú dime. Eh... claro. A ver. Pero me imagino que todo va a estar en cofres como están en tu casa, ¿no? Claro. Quiero creer que sí. Quiero creer. Pero... Nah. Estas dos casas, nada. Pero acá hay casas... Eh... Abandonadas. Rotas. Explotadas. No creo que... Esto hay que explicarlo. A ver. Lo... Lo encontré. Lo vi. ¿A dónde está? Arriba del techo. ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Quién fue el hijo de puta? Vale. ¿Qué querías explicar? No. Que... Que esta aldea... Aunque... Fueron los primeros comercios. Que es muy cierto. En Navidad hubo un evento. En el que no apareciste porque... Te fuiste en ese momento. En el evento al cual no estuve invitado. No. Estuviste invitado. No estuve invitado. Porque se estuvo mandando... Se est... Se estuvo mandando por el grupo de WhatsApp. Joder. No me puedes decir que no. No estuve invitado. En ningún momento me invitaron. Que sí. Pero es... Pues normal. Si lo ponemos en el grupo de Minecraft. Es normal que estés invitado. Si eres integrante de Minecraft. No, 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 no. Pero no. No me llevo la invitación. Joder. Quiero un... Es que ahora quiero un mensaje por tu lado. Es normal. Bueno. A ver. Eh... Sí. Pista número dos. A ver. Uy. Me has encontrado. No sé cuánto tiempo te habrá tomado. Pero buen trabajo. Aún así... Esto no termina. Posdata. Recuerda grabar. Puto. Joder. Te conoce muy bien. Pista número dos. Una casa. Ha sido abandonada. Y después. Por los celestiales. Eliminada. Ah. Ya está. Pero con Rima y todo. Ya está. Ya está. Ya sé dónde es. Bueno. Pues sí. Yo también me imagino. Pero joder. Ese secuestrador. Pues muy bien. Pero este secuestrador. Como que. Estudió un poco sus palabras y todo. ¿No? Sí, sí. Hasta el rapero se creó. Y todo. Me quedé en una telaraña. En serio. Odio las telarañas. Las odio. Muy bien. Vale. Vale. Lo que decía. Que el tema. Que si es un evento. Para navidad. Donde. Tuvimos que luchar contra los Pidgeagers. Hacer una raid. De los. Más altos niveles. Y. Y después de eso. No me han invitado. Para esto. Que si te hemos invitado pesado. Eh. Para. Cabe recalcar. Que. Gracias a la computadora nueva. Desde acá voy a la casa de Nicole. Nunca la había visto desde acá. Tío. 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 Pero que tienes esa. Que tienes esa compu. Sabes. Ahora que es de la NASA. Ok. Aquí se la robaste. Desde acá voy a la casa de Nicole. Tío. A mí no me cargas. Aquí. Yo aquí. Si acaso veo estos árboles. Por fin. Tengo mi computadora. Por dios. Por fin. Y con todo el esposo al máximo eh. Vale. Uff. Dios. De lo que sirve trabajar de prostituto. ¿Viste? Me gano una buena. Una buena. Una buena money. Eh. Bueno. Entonces me decías lo de la raid. ¿No? Si. Y que después. Eh. Pues. Fracasamos en la raid. Porque murieron todos los saltianos. Nada. Solo murieron dos. Pero por seguridad los mandamos a vivir a otros pueblos. Por seguridad. Nada más. Ah. Vale. Y. Y después de eso. Pues. Parece que algunos monstruos. Eh. Agarraron la ciudad. Para el. Pueblo para ellos. Si. Y tuvimos que venir. A conseguir unos objetos necesarios. Para. Para rentar la casa del ex miembro. Del ex miembro. Del. Del señor pingüino. Yeah. Cambiamos a pingüino por el panda. Alguien se dio cuenta de eso? Vamos de animal en animal. Claro. Vamos despacio. Yo. Yo esto me lo pregunté en serio la primera vez que vi la zona así. No. No me daba cuenta que ahí era la casa del ex miembro. Joder. Es que los. Los celestiales hacen un buen trabajo. Los celestiales se lo han ejecutado eh. Creo que este mes se iban a cobrar. Si. Porque para. Para otros meses. Estuvo un poco... Que vos viste como es esto Hay meses que se cobra y hay meses que no Lo tendrían que entender los celestiales Más cuando no hacen bien su trabajo Tener los plugins medio mal Por eso Hay que ver Me lo acabo de pasar Acá, o sea literalmente No lo han escondido muy bien Yo de aquí no lo vi ¿Eh? Es que de aquí yo no lo vi Es que yo tengo un pack de texturas La tapa es verde La tapa es verde Claro, yo con el pack de texturas normal Si lo veo A ver Espero haberte asustado ¿En serio? ¿Quién escribió esto? Pero creo que te he dejado pistas Muy buenas O muy fáciles Pero la última será la que más te costará Aún no se sabe cuándo será Pero la última será la que más te costará Aún no sabes cuándo será Ala, ala Pero es otro Esto es chula pero en arte A veces lo buscamos en la Red Bull Y lo encontramos A ver Pista número 3 Olfatea, olfatea Huele a muchas cañas Y arcos enterrados Bajo suelo Postdata Permiso para entrar a tu casa Me acabé de dar una pista tremenda con eso O sea que está en mi casa Muy bien Joder, me están haciendo pasear por todo el Icecraft Mi zona en los cofres Decía caña En la caña no tengo nada O me robaste las cañas O nunca tuve nada Pero Pero para Porque es un libro ¿Qué arcos? ¿Aca? No Porque es un libro Es un libro de pluma Si Pero Barco no Barco ¿Dónde tengo barcos? No tengo barcos Acá tengo barcos Acá tampoco hay De todos menos barco encima Joder Y caña Caña de azúcar Podría ser Me hiciste una pija Tuviste mucho tiempo solo Hace mucho tiempo Ya No sé qué esperabas Para 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 Porque esta pista me está cagando Hombre Lo que me rica es que acabas de decir Hostia Pues me da Me da una Una Pista Tremendísima Pero Pero Porque está en mi casa O sea ¿Y qué otra zona tengo Con cofres en mi casa? No sé Es tu casa ¿Yo qué voy a saber? ¿En tu mina? ¿Te habrás algo? ¡La granja de pesca! Es un hijo de puta Si me lo puso ahí Ahí está La granja de pesca Jodeme Ay joderlo Dios santo No tiene nada que hacer ¿No? Acá está Libro y pluma Libro Y pluma A ver Dios Todo un Sherlock Holmes Uy Dios mío Estás haciendo una buena investigación Pero falta camino por recorrer Pista número 4 Fue bueno la zona que crearon tú y Andrés Pero les dropeó algo Además de corazones negros Eh Ya sí ¿Te acordás la zona que habíamos hecho en el Netherf? Sí La supuestamente La supuesta granja de De cabezas De Scarleto del Weaver ¿Sabes? Vale Además de que no se limpa Claro No nos dropeó nada Solo corazones negros Tiene razón el de la pista Vale Ese se ha visto en los episodios Sí O los he grabado Según sea Jopita A ver Eh Joder yo creo que tú piensas que lo he hecho yo No sé por qué No sé No confío en ninguno Lo puedo haber hecho cualquiera Sí pero por qué tirarme Cosra a mí ¿Sabes? Me acompañas al Nether señor Sí, sí A nuestra zona A la zona que somos nosotros ¿Te acuerdas dónde era? Tío me están mandando mensajes Tengo alguna de mi vida Tío me mando mensajes ¿Y eso agraba? Eh Para, para, para 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 Porque esto Ha cambiado Desde la última vez que yo estuve ¿Dónde está la zona esa? Gracias Eh, por aquí Por aquí Sí, sí Venga ¿Por qué cambiaron tanto las cosas Desde que yo estuve? Hola Espérate 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 Que se Que Nether se regeneró Hola Por ya Eh ¿Qué pasó? Que ya Que ya Que ya no existe Que ya no existe La fortaleza Que ya no existe Nuestro generador ¿Qué pasó con el libro? Dale Era la pista 5 Y no creo que esa sea La última encima No Creo que no Quiero una explicación A ver Que los celestiales nos han avisado Que ha habido problemas ¿Por qué subiste al cartel? Desde que se actualiza ¿Qué carajo subiste al cartel? Tú quédate abajo ¿Por qué? Tú quédate abajo ¿Qué te quedas abajo? ¿Por qué? ¿Qué hay arriba? No, no ¿Qué hay arriba? ¿Y qué hay arriba? ¡Oler! Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Lo vi A ver Ya lo tengo ¿Qué es esto? A ver ¿Por qué hay otro? Quiero una explicación A ver A ver Oler Oler No te acerques Quiero una página Corre 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 A ver Pista número 6 Sí ¿Y qué pasó con la 5? A ver Te explico Los celestiales Hace poco no se avisaron Que ha habido problemas Con el server Si lo sabes Se han caído cosillas Entre ellos también Tuvieron que regenerar El nether Por problemas De lo mismo Sí Y Pues como se regeneró El nether Todo lo que Todo lo que había ahí Se fue Entonces el generador De withers Pues También se ha ido Por otro lado Vale O sea que la pista 5 Nunca estuvo Vacía estuvo Pero después lo regeneraron Sí Se borró Vale Y acá Mágicamente apareció La pista 6 Sin la pista 5 ¿No? Es que me sonó Ver un cobre Por ahí arriba Claro Obvio Porque te la pasas Subiendo acá arriba De hecho Sí Me gusta ver Me gusta ver Minecraft desde arriba Hago las intros De los directos ahí Bueno A ver Como diría Andrés Joder En serio Joder Joder Esa estuvo muy fácil Esa estuvo muy fácil Tendremos que subir El rango de dificultad Sí fue tan fácil Que ni siquiera la busqué Sí, sí No te quejes Son las últimas pistas Pero si no quieres Deja esto aquí Pero pierdes tu caballo No Quiero mi caballito Pista número 6 Están los cultivos De un compañero O en tus cultivos Quién sabe Hola No es el mejor Escribiendo pistas El El que me lo hizo Subieron un par Que te jodieron ¿Eh? Ah O sea Vale A ver Vamos aquí Y vamos a ir volando Hasta mi casita Hijo de puta Telarañas en el techo No las vi Tío Qué cabrón El que lo ha dicho De verdad Cabro Hijo de puta Que sos Que no Fui yo Cabrón Vale Decía de tirarme todo a mí En los cultivos De un compañero O en los tuyos Quién sabe Vale O sea Que están en mis cultivos O sea Que la pista Número 7 Está en mis cultivos ¿No? No lo sé A ver Acá no veo nada Acá no veo Nada Nada Solamente que alguien Piso mis cultivos Pues muy bien Y los piso En serio Es lo feo Y Sí Hay un cofre Uy Pero alguien dejó Pero alguien dejó El caminito De que los piso Vale A ver Hijo de puta Mis cultivos Acabo de pisarlos De nuevo Vale Sí Lo has hecho Muy bien Lamentablemente Esta es la última Indicación Para encontrar A tu mascota Pista número 7 Tu caballo Se encuentra En un lugar Que fue El hogar Para los primeros episodios ¿Sabes De dónde Te estoy hablando? Sí ¿Hogar dónde fue Los primeros episodios? Vale El primer El hogar Del primer Para Porque los primeros episodios Los pasaba Enterrado El caballo Y si se refiere Más bien A un miembro ¿Dónde ¿Dónde estuvo Nico Viviendo? Nico Estuvo viviendo En su montaña ¿No? Sí Siempre En su lugar El único Que cambió La casa Fuiste vos ¿En serio? Porque Sí hijo de puta Está en tu casa Está en tu casa No estoy muriendo Teo Vos fuiste El único Que cambió Pues no lo sé No estoy seguro Sí, sí, sí Porque vos Estabas lejos Sí Eso sí me recuerdo Pero ¿Y Nine? Nine siempre estuvo ahí ¿En serio? Es que no me recuerdo Se lo sincero Creo que sí Yo me estoy yendo Hasta tu antigua casa Dios ¿Qué? No, no Es que estoy viendo Regenerador de mobs Donde van cayendo Todos los Ah, sí Lo vi Eso lo hizo Faria ¿No? Eh, sí Wow Con Nico Wow Sí, sí Lo he visto Lo he visto A ver Más te vale Que esté en tu casa ¿Por qué? ¿Por qué me dices a mí? Joder Me amenaza a mí Que yo no he tenido Nada que ver A ver Acá está Tu torre de Adokin Que has hecho Joder Qué rápido corres Cabrón No te alcanzo Es la compu nueva A ver A ver A ver Cabrón Sigue tu Casa acá Y un cofre Y un cofre Con un libro de pluma Andrés Quiero una explicación Pues yo qué sé Pues perfecto Lo has logrado Creí que esto nunca terminaría Fue un gusto jugar contigo Chicos dejen su like Y suscríbanse Y sigan a los demás compañeros También esto fue un trabajo Bastante grande Conseguir poner todo Y que nadie lo agarrara E intentar De ponerlo Para el día Que estuvieras grabando Y lo he encontrado Ah, ¿qué está? Acá está Mira, así estaba en tu casa Porque sí, pero Vale A ver Mis cultivos de papas Joder Qué tiempo salió De verdad Guau Acá comenzó tu aventura Andresite Sí, voy a tener que volver A venirme aquí Voy a hacer una segunda casa acá Nuevamente Eh, estaría copado O Hacer algo comunitario acá No sé No lo sé Estaría bueno Eh Pero bueno Con mi caballo esquelético Encontrado Y muchas gracias Al señor Andresite Por acompañarme En este videíto Joder Después de tantas acusadas Que me diste No te di nada La verdad Pero bueno Sí, me acusaste de todo Me dijiste que yo fui El que lo robó Que después yo fui El que no sé qué Pero Seguramente fuiste vos No No Vale Ahora sí entonces Recuerda que abajo En la descripción Te dejo Los links De los demás canales Que me mires a la cara Y veas que yo no fui Yo no he sido Creo que sí Ha sido tú ¿Y por qué lo crees? Porque te conozco Y a ti te encanta Hacer estas cositas Un gusto ¿Dónde tú? ¿Dónde tú cargas? Bueno Ahora sí Recuerda que abajo En la descripción Te dejo los links De los canales De mis compañeritos Y del nuevo compañero Obviamente De Farías también Que tengo que grabar Con él Porque nunca grabé Con él todavía Es más Nunca grabé todavía La verga Y recuerda que también Abajo en la descripción Te dejo los links De Amazon Que me ayudarías Muchísimo Si Usas Mi lindo Link Así que bueno Ahora sí Un abrazo Y nos vemos En la próxima Con más Adiós Chau Hasta luego ¿Listo Odder? ¿Ya terminaste de grabar? Eh Sí, sí, sí Tranca Vale Te cuento un secreto Que ha fallado Sí ¿Quién fue el secuestrador? ¿Quién ha sido? El que te ha acompañado Todo el rato Joder Lo sabía Lo sabía Jeje